al gobierno. Pero la legalidad está de su lado y el golpe lo cometió Castillo, aunque no lo quiere reconocer el señor presidente de México, el señor López Obrador. Por cierto, miren lo que está ocurriendo en México. De pronto y políticamente le conviene a AMLO pelearse con el Perú. Esta es una imagen que hemos recibido, que vemos de una multitudinaria manifestación el día de hoy en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Miles de mexicanos se volcaron a las calles en contra del avance del plan B electoral, que acota las funciones de la autoridad electoral en ese país. ¿Acaso el señor López Obrador avanza, como ha ocurrido en otros países hacia una dictadura nacida en democracia? Esto es lo que está pasando. Interesante, ¿no? Interesante. Ahí está también el uso político que le sirve a otros presidentes para usar nuestro país. Pero bueno, vamos con otros asuntos también.